Cuando era una niña, ¡qué alegría! Jugando en la calle todo el día Saltando una verga frente a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mío Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, ¡qué noche bella! Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mío Más sé que sabrás de mí sufrir Porque en mis ojos una lágrima Querido, querido, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrada Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor ¡Qué noche bella! Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Que fuiste mío Que fuiste mío Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Lágrima clara Lágrima clara Lágrima clara Lágrima clara